Así es, sí, ya hace 22 años que estoy jurado en la Borde, en el Festival del Malambo. Y bueno, hoy me encuentro aquí en Posada, por suerte, una invitación de Sergio Maidane y Natalia Susini, que tienen su escuela de danza en Mensú. Y bueno, en realidad es la primera vez que vengo a ver esta escuela. Ya hace muchos años que vengo a la provincia, pero bueno, trabajando más en Iguazú, en Monte Carlo, en Puerto Piraí. Y bueno, contento de ver y abrir una nueva escuela aquí, perteneciente al Instituto del Cimarron, un instituto que dirijo ya hace 44 años y que bueno, tiene filiales en 11 provincias y hay 170 profesores trabajando con nosotros. Y así que bueno, feliz de poder estar aquí en Posada, que la he visto muy renovada, realmente con una costanera impresionante. ¿Cuál es la relación que hace su instituto con esta escuela? Bueno, primero los chicos se acercaron para ver si podíamos pasar nosotros el material y empezar a trabajar con el profesorado que nosotros brindamos. Y justamente por eso vine a traerle material, todo lo que tiene que ver con el material para primer año, la rutina de Malambo que tiene que ver con cada curso. Y bueno, la idea es perfeccionar a los docentes para que a su vez lo puedan volcar en los alumnos. ¿Y en alguna otra localidad tiene también una escuela o va a visitarla? Sí, lo que te decía, bueno, mañana estoy yendo a Monte Carlo, estoy yendo a Puerto Piraí y también a Iguazú. El domingo estoy regresando a Santa Fe por el tema de las elecciones. Y con respecto al libro o al manual este, ¿hay una edición nueva? ¿Cómo es? ¿Qué podrías agregar? Bueno, el libro se llama Manual de Danzas Argentinas. En el 2014 tuvo la primera edición y en seis meses tuvo tres ediciones más. O sea, se agotaban cada una de las ediciones que salieron. Fue en la Feria del Libro el libro más vendido de la parte de folclore. Y eso, bueno, me ha tenido inclusive algún premio también. Recibí el premio Julio Miño por el libro. Y ahora está la cuarta edición de ese primer libro. Y a su vez hay un segundo manual con todo el material, digamos, de las danzas que no están en el primero. O sea, no es que una... En realidad es una continuación del trabajo del primer manual. Se llama Manual de Danzas Argentinas y está principalmente enfocado justamente a la gente que enseña. Esto de ser docente y haberme recibido en la Escuela Nacional de Danza, que después fue IUNA y actualmente es el UNA. Lo que hice fue volcar eso que recibí, digamos, para adaptarlo a niños. Uno para ir al UNA hoy en día tiene que tener 18 años y el secundario aprobado. Pero los niños a lo mejor de 6, 7, 8, 9 años quieren aprender a bailar. Y no podemos esperar a lo mejor que termine el secundario para poder ir. Y algunos no pueden ir a algunos ayer a estudiar. Así que lo que hicimos fue adaptarlo para los niños, adaptarlo para los jóvenes. Y bueno, mostramos exactamente lo que se hace en el UNA en cuanto a lo coreográfico. Pero para las diferentes edades en las diferentes escuelas del país. ¿Qué otra apreciación podrías hacer con respecto de este manual al anterior, digamos? El manual lo que tiene, digamos, el primer manual, el trabajo fue cómo ingresaron las danzas a nuestro país. O sea que ingresaron por tres lugares. Una por la montaña por el lado de Chile, una por el Alto Perú, digamos, la mayoría llegaba de Europa y ahí venían. Y otra directamente por el Río de la Plata. Y acá en cada uno de los lugares ha tenido diferentes asentamientos y diferentes nombres. Ese es el trabajo del primer libro. ¿Por qué se llaman así cada una de las danzas? Y cómo, digamos, cronológicamente han ido cambiando según la región. El segundo libro era más de las danzas de conjunto. O sea, las danzas son históricas, vigentes y emergentes. Hablo de todo justamente de esos. Las danzas que están hoy día, digamos, emergiendo. Y estoy trabajando, y esto lo doy como primicia, en un tercer libro que habla justamente de eso. De todas las danzas que ha habido a partir del siglo XX y que vienen emergentes a partir del XXI. La presentación ya se hizo, se va a hacer, ya está a la venta. ¿Cómo es el tema? Sí, el libro está a la venta. Bueno, el primero, ya como te dije antes, tiene la cuarta edición. La editorial Duncan, en la que se encarga de, digamos, de hacer la promoción. Hay dos editoriales que se encargan de la parte de los libros de folclore. Una es escolar y otra es la editorial Duncan. Yo trabajo con la editorial Duncan, que queda en la calle de Ayacucho, al 350 en Buenos Aires, detrás del Congreso. Ellos se encargan de mandarlo a todo el país. Así que habría que hacer un pedido a la editorial Duncan. Y eso generalmente en el Facebook o en las redes sociales aparece, o si no, manual de danza argentina con mi nombre. Y inmediatamente sale en la dirección de la editorial.